Como secretaria privada, yo empecé con el doctor Lungui desde el año 83. Fui secretaria de él cuando fue director de salud, fui secretaria de él cuando estuvo en el consejo y fui convocada en el 2003, hasta ahora. Para acompañarlo ya como intendente. Como intendente. En la municipalidad desde el año 75. Seguro. Bueno, y tendrás infinidad de anécdotas. Bueno, sí, bastantes, bastantes, sí. Sí, pero... Momentos lindos, momentos no tan lindos. Son más los momentos lindos que los ingratos. La verdad, uno acá siempre, a ver, trabajando, ¿viste? Mucha demanda de la gente, tratando de solucionar las cosas como el doctor quería siempre. Atiendan a la gente, atiéndanla bien, solucionen las cosas. Así que, bueno, creo que he tratado de cumplir. Que he tratado de cumplir. Siempre me ha dado toda su confianza y, bueno, creo que no lo he defraudado. Deli, ¿qué momentos difíciles te ha tocado pasar acá? Que recuerdes, alguno que haya sido difícil. Pero, en la gestión hablas. Sí, sí, sí. ¿Y como secretaria o en este lugar, en esta función? Como secretaria, viste, cuando han tomado el municipio, el caso Altamirano, los camioneros, cuando las... Eso siempre recuerdo, eso más malo. Viste, a veces la gente viene muy demandante, mal, gritando, peleando. Pero, bueno, a veces tenés que siempre, digo yo, hay que ponerse en el lugar del otro, en la demanda. Y, bueno, tratamos de solucionarlo. A veces hay casos que a veces te sobrepasan, viste. Pero, bueno, eso. ¿Y venías manejándole la agenda al intendente o lo hacía otra persona? No, manejo la agenda, siempre le manejo la agenda. Ahora, últimamente lo estaba haciendo un poco en conjunto con Alberto. Como para ir de elegante. En mi lugar, sí, no, no. Sí, Alberto es un muchacho muy trabajador, de suma confianza también del doctor, así que va a estar perfecto. Sí, la agenda, manejando la agenda. ¿Y secretos? Seguramente tenés alguno. ¿Y secretos son secretos? No puedo decir. ¿Y las vas a llevar? Me las voy a llevar. Podrías escribir un libro. No, no, no. Pero el doctor es una persona, sí, este, a ver, no me sale la palabra ahora, pero simple, este, viste. No sé, yo hace muchos años y lo conozco, si está enojado, si está chinchudo, si está triste, si está enfermo. Eso lo he sabido palpar, me parece, al cabo de los años, de tantos años que lo conozco. Este, a mí me ha ayudado muchísimo. Ha estado conmigo las buenas, las malas. Ha atendido, a veces, consultas médicas de mis nietos, de mis hijos mismos. Este, bueno, nada. Bueno, es el fin de una etapa. Y sí, es un, hoy un día no es, no sé, no tengo felicidad. Sí, no tengo felicidad porque estoy media triste. Pero, bueno, la tengo que pasar, tengo que pasar, he recibido regalos, flores. Bueno, a todos los trabajadores nos llega en algún momento. La edad, el momento de jubilarse. Sí, compañeros de trabajo de muchos años, viste, del agradecimiento que tengo para ellos, que siempre me han ayudado. Hay personas que desde que te enseñan a trabajar administrativamente, hacer un expediente, hacer una nota, hasta ahora, viste. Para todos, yo los quiero a todos, mi agradecimiento infinito para todos. Bueno, ¿y el intendente qué dijo? Porque es cierto que tantos años uno delega mucho, hay mucha confianza, hay mucho conocimiento, y no es fácil construir una relación así otra vez. No. Y el intendente, mira, medio me parece que nos estamos escapando, viste, de en verano. No, 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 no nos hablamos. Mañana me van a hacer una despedida, sé que va a ser una despedida muy emotiva. Yo sé, conociendo a Miguel, sé que sí, él me va a hacer una despedida muy linda. Y seguramente ahí me va a decir alguna cosa, como yo se le tendré que decir a él si puedo, si no lloro, porque me van a acompañar todos mis hijos, mis nietos. Así que, bueno, ahí va a ser el momento, pero no me voy a despedir de Miguel, te imaginas que yo siempre voy a estar viniendo. Bueno, ahora traeré masitas para tomar unos matecitos. No, no me voy a ir del todo, no lo voy a dejar, te imaginas. Bueno, y también nos has acompañado a los medios mucho, Dele, así que te agradecemos y lo mejor en esta noche. Bueno, bueno, muchas gracias para todos, para ustedes, también han sido muy educados con el doctor, muy buenos, así que mi cariño para todos.